Hacemos un bucle y vamos a ubicar la parte de arriba de la cuerda donde cruza el bucle. Por ese lado entra la cuerda. La ubicamos, la punta de esta va a abrazar la cuerda que va a estar en tensión. Tiene que ser por enfrente, en este caso por enfrente. La va a abrazar y regresa por donde entró originalmente. Esto ya es el nudo bulín, que todo nudo bulín necesita un remate. Les recuerdo que este nudo trabaja bien bajo tensión, pero si le quitamos tensión corre el riesgo de deshacerse. Si no le pusiéramos el remate ha habido accidentes donde empieza a moverse y se despeje. ¿Ya vieron? Incluso bajo tensión así se puede deshacer. Hacemos el bucle, está cruzando por arriba, entra por arriba, abraza la cuerda de tensión y regresa. ¿Sale? ¿Ya vieron la figura? Sí. El bulín simple. Bueno. La otra forma que es como más bonita, más vistosa, hacemos un bucle. De la cuerda de tensión hacemos otro bucle que entra en el bucle que ya hicimos. ¿Lo ubican? Sí. Entonces entra esta punta aquí y simplemente jalamos la cuerda de tensión. Es un bucle, la cuerda de tensión, hacemos otro bucle que entra en el que ya hicimos. Metemos la cuerda y simplemente jalamos la cuerda de tensión y automáticamente se forma nuestro bulín simple. Hacemos un remate. Tenemos mucho miedo, le hacemos el doble, ¿no? Un emburro. ¿Sale? De la cuerda de tensión, hacemos otro bucle que entra en el 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 bucle.